el 30 de abril. Sin embargo, ha sido un año atípico a partir también de todo esto relacionado con la COVID-19 y hay nuevas informaciones para los contribuyentes. Sí, como no, reiterar las buenas tardes. Había sido un reclamo por parte del espectro de contribuyentes acá en nuestra provincia y en todo el país. La campaña de declaración jurada del Impuesto sobre Ingresos Personales, como todos conocemos, comenzó el pasado 28 de enero y la misma, como es habitual, excepto el año pasado, y este se extiende hasta el 30 de abril. Mediante resolución, la ministra de Financias y Precios puso en vigor que se extendiera un mes más la campaña de declaración jurada del Impuesto sobre Ingresos Personales. Cuando hablamos de un mes más, estamos hablando que se extiende hasta el próximo 31 de mayo la presentación y pago de la declaración jurada del Impuesto sobre Ingresos Personales. Volvemos a decir que están obligados a presentar esta declaración jurada a todos los trabajadores por cuenta propia que pertenecen al régimen general de tributación, que el año pasado no estuvieron suspendidos por seis o más meses. O sea, si nuestro contribuyente es obligado, estuvieron el año pasado 2020 suspendidos por seis o más meses, no deben de presentar su declaración jurada en este año 2021. También están obligados los artistas y creadores pertenecientes al sector de la cultura, así como los comunicadores sociales. También se encuentran dentro de este grupo nuestros campesinos, el sector agropecuario, usufructuario de tierra, tenedores de ganado sin tierra, productores individuales que también tienen la obligación de presentar su declaración jurada ya en este momento antes del 31 de mayo. No obstante, nuestra oficina ya tenía un terreno ganado, ya teníamos un trabajo realizado. Estábamos implementando, haciendo videoconferencias con los municipios para cumplir con la campaña antes del 30 de abril. Bueno, ahora viene este mes que se nos suma a los contribuyentes, que no deja de traer repercusiones para nuestra sociedad, porque es bueno que los contribuyentes y toda la población en general reconozca que se extienda un mes más la campaña de declaración jurada. Esto significa un sacrificio fiscal para nuestra sociedad. Nosotros estos ingresos que deberían entrar por concepto de presentación de declaración jurada son ingresos con los cuales el presupuesto contaba para respaldar todos los gastos sociales que tiene nuestra sociedad en estos momentos que estamos enfrentando una pandemia que nos está golpeando desde el punto de vista, digamos, social, económico. eran ingresos que se tenían previsto para que entraran antes del 30 de abril y ahora se extiende un mes más. Por lo tanto, estos ingresos no entran al presupuesto del Estado, lo que significa un sacrificio por parte del presupuesto del Estado y de nuestra sociedad. También queríamos informarle a los contribuyentes que es muy importante y nos abordan en la calle y nos preguntan. O sea, nosotros somos una oficina prestadora de servicios totalmente. ¿Qué estamos haciendo nosotros para prestar servicio a los contribuyentes, los trámites que realizamos nosotros? Y le volvemos a recordar a los contribuyentes que como forma de potenciar, digamos, las vías electrónicas, las pasarelas digitales, estamos prestando servicio pero de forma digital, o sea, mediante correos electrónicos, potenciamos las vías telefónicas para que los contribuyentes no tengan que acercarse a nuestras oficinas, hacer allí las grandes, o sea, las colas que se nos hacen en nuestras oficinas. Todos los trámites, todos los servicios que estamos prestando es mediante, o sea, vías digitales, vías telefónicas, los pagos, estamos potenciando el transfer móvil que tanto beneficio les trae a los contribuyentes. Todos los pagos que se hagan mediante las vías electrónicas, utilizando este transfer móvil, los contribuyentes pueden descontarse hasta un 3%, se les descuenta un 3% del total aportar, lo cual representa lógicamente un beneficio para el bolsillo del contribuyente. Nosotros tenemos municipios que tienen una situación, o sea, complicada en cuanto a la pandemia y por lo tanto en cuanto a la presentación de la declaración jurada, municipios que han tenido mucha contracción de movilidad, digamos, aislamiento, en estos municipios como es el caso de Bayamo, como es el caso de Jiguaní, que son los municipios que peor situación presentan en cuanto a la presentación de la declaración jurada del impuesto sobre ingresos personales, mediante la DJ08 y también la DJ12 para el sector agropecuario. Estos municipios, bueno, nos viene bien ahora que se haya extendido hasta el 31 de mayo, tienen tiempo para presentar su declaración jurada, hacemos un llamado a las autoridades, o sea, que son las rectoras de este proceso en estos municipios, en el sector de la agricultura, aquí en el municipio de Bayamo que nos está golpeando, tenemos bases productivas que tienen situaciones económicas complicadas, por lo tanto, esto se manifiesta en cuanto a la presentación de la DJ12 por parte de este sector campesino, tenemos hasta el 31 de mayo, esperemos que en este periodo acudan nuestros contribuyentes a presentar su declaración jurada, porque bueno, una vez que no se presenta la declaración jurada, todos sabemos lo que representa esto para los contribuyentes y nosotros tenemos que aplicar lo que está... Hay un televidente que envía un mensaje, dice, estuve parado tres meses, uno, y volví a estar parado tres meses más por enfermedad, tengo que pagar la declaración jurada, estoy viendo el programa, gracias, o sea, al parecer estuvo, él paró su actividad durante tres meses, trabajó un mes y después por enfermedad volvió a estar fuera tres meses. Sí, haciendo un poco de memoria, la pandemia del año pasado, el 2020, porque los contribuyentes están declarando el año 2020, los ingresos percibidos en el año 2020, la norma establece que solamente se exoneran del pago de esta declaración jurada lo que estuvieron suspendidos por seis o más meses, o sea, si usted estuvo suspendido dos meses, tres meses, usted ejerció su actividad el resto del año, tiene la obligación de presentar la declaración jurada del impuesto sobre ingresos personales. Y lo que pasa es que él pregunta, él al final estuvo seis meses, lo que fue tres meses en un momento y después tres meses en otro. Ah, está exonerado. Está exonerado. No tiene que presentar la declaración jurada. Aunque no hayan sido los seis meses ahí uno detrás del otro. Uno detrás del otro. Si usted, porque la pandemia comenzó en marzo, si usted estuvo abril, mayo y junio, se incorporó a realizar su actividad julio, agosto, pero después noviembre, o sea, octubre, noviembre, diciembre, no ejerció, o sea, si suma los seis meses, no tiene que presentar la declaración jurada. Gracias, Alexis, por toda esta explicación. Nosotros continuamos en nuestro panel informativo después de la pausa buscaremos detalles qué acciones garantiza comunales previo al Día de las Madres este domingo. Protocolos de seguridad contra la COVID-19 Evitar la concentración de personas y en caso de que estas concentraciones sean indispensables